y Idol insinuna discordia grave dentro de su grupo y genera temores. En 2022, un programa de supervivencia seleccionó a siete competidores para formar parte de Ensign. El año siguiente, después de las actividades previas al debut del grupo, se reestructuró y agregaron tres nuevos miembros antes del debut oficial el 9 de agosto del 2023. El grupo regresó en febrero del 2024, pero los fans están ansiosos por el tercer regreso. Pero el 12 de junio, el integrante Eddie envió mensajes a los fans que dejaron enojados a muchos además de confundidos. Eddie comienza diciendo, no puedo soportarlo más y que los fans merecen saber la verdad. Siguió estos mensajes diciendo que ahora estará tomando en consideración su salud y que la siguiente información no podría esperar. Él dijo que no son un equipo y que nunca lo fueron y agregó, entre comillas seguro no era una familia y que todo tendría sentido más adelante. Los siguientes mensajes afirman que en lugar la gente y aparentemente toda su experiencia en el grupo no fue genuina. Luego dice que ya está harto de ellos, lo que implica que no está hablando de NCH Entertainment, sino del grupo Sing. Esto generó preocupación entre los fans y no fans, quienes están preocupados por la condición del idol y por la situación en general. ¡Gracias! ¡Gracias!